Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No, no me cansaré de repetir